el día 27 28 28 de febrero vale venga muy rapidito un poco está como montando por la mañana la idea es eso montar un poquillo que veis un poco el desayuno y veis un poco con todas las cosas y ya está pero sin mucha historia vale el zumo no lo tomamos ya lo tenemos hecho el zumo de naranja ya lo tenemos hecho pues nada es un tubo bastante grande yo le meto cuatro naranjas bastante grande pero bueno me gusta meterle bastante vale zumo por otro lado vamos a buscar un cuchillo y ya está preparado un bocadillo de pan integral pero muy pequeñito muy pequeñito es pan así un poco como de semillas vale esto me lo cogeré ahora después vale todavía no lo primero es el zumo voy a ir tomando ya porque es que me tengo que ir no es que vamos cogiendo cosas un cuchillo un poco mejor un cuchillo más plano y ya está no hay mucha historia membrillo ecológico va bastante bien y ya está es hacerse el bocadillo y yo ahora tengo todavía faena todavía no voy a salir a correr pero lo que hago es que ya me dejaré todo montado voy a montar luego pero claro si lo quiero grabar y ya está ponemos una mitad más o menos de membrillo yo digo pan para integrar la mitad y ahora otra poco otro poco aquí y ya está tampoco hay que abusar de mucha cantidad de membrillos tampoco nos pasemos vamos a ponerle un poco y ya está vale pues más o menos tenemos nuestro super bocata me lo lío en un papel y esto ya se va el coche y ahora me lo voy comiendo y así vamos haciendo digestión para que más o menos nos hayamos comido el bocadillo cuando nos falta una hora para salir a correr más todo lo dejaremos aquí preparado ya está vamos tomando zumo y ahora cargamos gel lo tenemos gastado ayer cargamos el gel rápido no tiene mucha historia ya tenemos el toda la pócima preparada la mezcla ya está hecha es isotónica y ágave isotónica y ágave no falta un poco que coja aire porque si no le cuesta va más o menos yo creo que ahí se ve ya lo tenemos prácticamente lleno a tope ya está y esto lo dejamos ya para tenerlo aquí preparado para otro momento ves que ya tengo que volver a montar y esto no lo meteremos a la mochila ahora después pero bueno si lo tenéis más o menos vale agua este es el del agua este es el de la isotónica pues el del agua del agua nada simplemente aquí tenemos la botellita y llenamos en plan carrera igual nos lleva más o menos a tope porque ya empieza a hacer calor entonces ya lo llenamos prácticamente a tope vale porque la verdad es que ya estamos teniendo calor ya hay que ir en tirantes si quieres rendir tienes que ir ya en tirantes si no si pasas calor no lo rindes vale ya tenemos el agua y ahora va a montar la isotónica que la tenemos aquí en polvo a verlo esto es con las manos mojadas ya está no pagamos porque la isotónica así que se queda sucio de una semana para una semana de un día para otro yo le pongo una cucharada que son 25 gramos para uno de 350 son 350 no son 500 es más pequeño vale y ya está con cuidado para que no manchan mucho y yo con esta ya sé que me entran 25 gramos de isotónica va clavado ya lo tengo listo vale ahí se queda abajo y llenamos igual ya está ya lo tenemos de nuevo a tope creo que está bien pero siempre hay que hacerle la prueba para ver si pierde siempre hay que apretarlo un poco pues ya está no hay muchas más cosas ahora cogeremos los orejones de en este caso no son de albaricó que son de melocotón y más o menos cuatro con cuatro en principio te vas a probar vamos a llevar cinco pero cuatro uno más cinco ya está eso ahora lo meteremos en la mochila que la tengo ahí y ya está ¿qué más cositas? pues hay que acordarse del reloj y hay que acordarse del móvil y una pequeña funda que es de un gps pero tiene aquí una parte rígida esto es rígido entonces evita por un lado la humedad que le entre de la mochila del sudor y por otro lado de un golpe entonces yo le meto la pantalla con el lado rígido este es el lado blando este es el rígido lo pongo así y esto va detrás si por lo menos tienes un poco protegido el móvil por un golpe y por el sudor que directamente no le dé que eso es bastante importante ¿vale? ya está seguimos tomándonos el zumo un poco más la mochila tengo aquí la mochilita la tenemos aquí y ahora la la cargaremos luego cuando nos vayamos ahí y hasta ahora hacer viajes que tengo cosas por el coche y me llevo el bocata es lo único que tengo que hacer llevarme el bocata agua y para ir hidratado comiendo pero que no comas en seco que comas agua que das agua que al final vayas bien hidratado para que luego cuando va a hacer calor a corriendo no vayamos secos venga seguimos buenas no iba a grabar digo grabo más tarde pero digo vamos a a estirar un poquito de soas ¿vale? en este caso bueno aprovechando que tenemos aquí un poco de pilar pues estiramos un poquito de soas ¿vale? lo máximo que se pueda tampoco nos vamos a pasar pero bueno ya me entendéis que más o menos lo que es la parte de de aquí del que estire ¿sabes? para cuando tú metes por ejemplo un salto y haces como una zancada así larga y este se va hacia atrás que en principio ya lo hayamos estirado un poquito y no sea un de golpe pack ¿sabes? y rompamos un poquito la idea es esa vamos a hacer un poquito más de gemelo también hacemos un poquito no es parecido pero estoy estirando el gemelo aquí atrás en realidad estoy estirando el gemelo pero como no tengo nada alto no tengo nada alto pues lo estiraremos más o menos estamos estirando el gemelito ¿vale? bueno pues venga vamos a empezar 25 si me da tiempo pero vamos a ir super justo no sé si grabando me va a dar tipo 25 24 kilómetros yo creo que va a ser lo razonable y ya está ¿vale? sesión con poquito de nivel 550 500 positivos 500 y algo sesiones más rapiditas hoy nos toca la sesión más floja ayer hicimos un poco más fuerte hoy más floja estamos a jueves lunes fue sesión no, lunes fue descanso después de tirar la larga del domingo martes una sesión ni fu ni fa normalita normalita miércoles una sesión flojita flojita que fue no, perdón no me estoy liando ayer miércoles fue una sesión un poco ya un poco más fuerte porque me encontré bien si no hubiera sido normalita pero la pude hacer un poquito más fuerte y hoy como al final la hacemos más fuerte tenemos que ir combinando y un poco lo que te va pidiendo el cuerpo le metimos un poco más de caña pues hoy un poco más flojo ¿vale? así que hoy bajaremos un poquito el como 0,2 0,3 kilómetros menos de media si la sacas a más o menos intentar sacar a la 12 por hora pues la sacaríamos a 11,7 por hora es lo razonable para una sesión que no sea muy fuerte ¿vale? y hasta ahora pondremos esta a medir porque si no luego cambia todo venga seguimos ya he mostrado antes lo que teníamos de desayuno un poquito las cuatro cosillas de como monto monto el teclado de la tirada venga hasta luego venga voy explicando un poquito como me planteo estas tiradas vamos haciendo un ritmo normal haciendo y vamos con asfalto como vamos con asfalto no se pueden hacer tonterías pero yo ya no me voy por ningún lado técnico llevo asfalto y montaña más o menos a lo mejor mitad y mitad quizá un poquito más de montaña pero mitad y mitad casi y ya está ¿cómo me planteo yo el tema? pues intento llegar a 11 por hora de media en la subida y luego me queda la vuelta la vuelta como también tiene algunas subidas hay un punto donde desperdice 0,2 del 11 por hora digamos que llevara entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? que a la 12 tienes que llegar como a 5 el kilómetro a 12 por hora cuando esté llegando a la última subida fuerte porque luego te va a hacer perder 0,2 luego te quedan 2 o 3 kilómetros y eso todo 3 tienes que volver a sacar el 0,3 por hora que te falta subir la media es un poco locura pero bueno es así entonces ahora en la ida hay que intentar dar una vuelta en el kilómetro 12 más o menos a casi 11 por hora pero no lo vamos a conseguir ya lo digo yo que no y menos con cámara que ya me he parado un momento a andar para limpiarla y todo o sea es imposible así que nos vamos a conformar con llegar a 10,5 por hora al punto de vuelta y hasta hoy se ha sido más tranquila y ya se acabó no hay más y luego a la vuelta pues más o menos cada kilómetro de vuelta consigo sacar 0,1 de media más así que si vamos a 10 y medio pues ya te digo en el mejor de los casos en el peor más o menos volveríamos a 11,5 por hora de media total digamos cuando acabemos y eso en el peor en el mejor pues nos quedaríamos a 11,7 por hora cuando terminemos ¿qué significa todos estos datos? pues que si estamos subiendo la parte digamos que es más del nivel de llegar hasta arriba la estamos haciendo a la ida a 10 y medio bajaremos en muchos momentos a más de 14 por hora 15 por hora en algunos momentos incluso más porque es que si no no compensas ese kilómetro y medio que te falta en la ida no lo compensas en la vuelta porque en la vuelta todavía tenemos alguna subida que nos vuelva a enlentecer no es decir vuelvo y ya está fácil topa abajo no también tenemos subida entonces así está la cosa de jodida que tenemos que que ir con mucha cabeza pensando muy bien todo si queremos que rendir no me dice a cuánto voy pero ahora mi media es 10,5 por hora ya digo tenemos que seguir subiendo hasta el kilómetro 12 para ir bien y tendríamos que ir a 11 por hora o sea subir medio kilómetro más la media y en subida muchos tramos o sea que haceros salida de lo que hay que apretar venga vamos a guardar la cámara y seguimos me pasa el coche ahora ya empieza subidita suave me digo que hay que estar por faena todo el rato por faena no te puedes descuidar ni un momento hasta la parte final de la subida mala ahora empieza la bajada aquí hay que intentar tampoco quemarse pero un poco animado para ganar todo lo que podamos en la media todo lo que podamos no todos pasar pero hay que ir un poco vivos porque luego nos tocará subir esto de subir a 8 por hora luego o sea imaginaos para sacar 12 por hora tenemos que estar compensados todo el rato con más velocidad y en otros momentos no lo puedo pasar porque tengo bamba de asfalto puedo hacer un fallo de posición de pisada o algo no puedo fiar ahora ya vamos a 11,4 por hora gracias a ir metiéndola en algunas bajadas 11,4 pero eso ahora lo iremos perdiendo de nuevo esto al rato una lucha pero bueno estás entretenido aburrirte no te aburres hemos mejorado a media 11,7 por hora y ahora ya es todo el rato perderla porque ya todo es subida tendida perderemos un poco se nota que con zapatilla no tiene extracción zapatilla de asfalto se desperdicia un poquito de pisada eso pasa siempre es normal vamos a 11,5 de media ya hemos bajado dos décimas poco a poco nos irá fastidiando todo el rato es lo que hay vamos metiendo un poquito de gel y agua ahora cuando pase un poquito más un orejón llevamos 31 minutos o sea que ya más o menos toca porque son de los grandes me he tomado uno al salir antes de empezar o sea que ya toca ya estamos casi ahí está el castillo ahí detrás faltan 40 metros y nos damos la vuelta 11 por hora demasiado bien subió contando la cámara ya está ya hemos hecho los 12 12,405 positivos 410 que es lo que digo siempre 415 400 de positivos en una hora 5 11 por hora no más para abajo rápido demasiado fuerte subió ahora hay que darle cañeta ya vamos a 11,8 por hora vamos a mejorar el medio bastante pero acá ahora después tenemos la subida fuerte que nos perderá dos décimas por eso hay que meter todo lo que podamos cuando se puede me han faltado unos 100, 200 metros pero bueno más o menos he quitado una subida de tierra que me entretenía mucho una pequeña al final sería algún positivo menos pero quería sacar más velocidad bajar de 5 el kilómetro y digo pues por aquí que es más rápido venga nos quedan 90 metros 100 metros lo voy a dejar aquí ya ya está venga lo dejamos aquí es suficiente 23, 880 495 positivos a 12 por hora ¿lo veis? 1 hora 59 lo paramos vale ya está 1 hora 59 24 kilómetros 500 positivos más o menos ¿vale? nuevamente cojo te digo la subida fuerte la tengo que subir igual no he grabado digo porque no pierdo ni un segundo si no me salía bajar de 5 que era imposible y ya digo la subida final una que hay un poquito antes de cambiar asfalto digo me voy por el asfalto que es más rápido por si no no me salía me hubiera quedado en 5 justos el kilómetro 5.02 por ahí a veces me queda un 5.04 me hubiera quedado por ahí quería bajar 4 yo creo que habré hecho 4.50 y 4.52 entre 4.50 y 4.55 el kilómetro y media que está bestial para mí está bestial bueno pues aquí dejamos la aventura como veis hoy era el día de recuperar hemos apretado un poquito al final no hemos animado pero bueno no he quedado tocado o sea que mañana podremos más o menos hacer algo similar no creo que haya demasiado problema un pelín a lo mejor una décima más flojo pero bastante bien y ya está al final nos vamos adaptando al trabajo a la vibración de las piernas de los cuadrices que al final mucha velocidad mucha velocidad para compensar yo digo puede parecer decir solo bajada no no hay cada 2x3 una subidita que va ganando media te vuelve a perder una lucha constante pero bueno ahí está la clave un poquito que no salgan aburridas las sesiones que salgan divertidas pues divertidas desde luego venga lo dejamos aquí he tenido que atacar por aquí por la montaña porque no digo en algún lado hay que acabar a ver si se han acabado los 24 han faltado 100 metros ¿no? 100 metros venga hasta luego día de detrás el 28 de febrero 2019 abecaza beach y el 28 de Gracias por ver el video.